Y este es el estadio Padre Amartya Arena en un rato, Atlético Conol Boys, debutando el decano en la Copa Argentina, que lo puede depositar, si es que la gana obviamente en la Copa Libertadores del año que viene. Bueno, ahí están los muchachos, la entrada en calor, la gente que de a poco va llegando. Un partido vital para este Atlético Tucumán que necesita la victoria, para dejar atrás la racha adversa de varias derrotas consecutivas y volver a creer para volver a confiar. Atlético Conol Boys, en un rato nada más con todos los detalles. Otra Copa más que la van a tener que ver por la tele. Le mandamos un saludo grande a todos los equipos históricos de fútbol argentino, como Zacachipas, por ejemplo, que juega esta Copa, que muchos no la querían jugar, pero ahora una Copa importante porque te da la posibilidad de jugar la Copa Libertadores. Copa que nosotros ya hemos jugado y ahora vamos a jugar a Sudamericana. Pero esta, como mucha más, los premios la van a tener que seguir viendo por la tele. Hoy hace falta ganar, ¿no? Sí, Félix, hoy ganamos. Estamos empezando el camino a la Copa Argentina. El tercer certamen que estamos jugando. Jugamos torneos internacionales. Jugamos Copa Argentina. Somos el único representante de la provincia a nivel nacional. Tienen que estar orgullosos el Atlético. Día de semana, día hábil. Mirá la cantidad de gente. Hoy representamos a Atlético, representamos al norte, representamos a la provincia de Tucumán, que es lo más importante, a nivel provincia. Fuera del fanatismo de Atlético, representamos a la provincia. No se olviden de eso, a los antifútbol, representamos a Tucumán. Representamos a Tucumán, al norte, y a Tucumán lo están conociendo en todo el planeta. Gracias, Atlético. Gracias, Atlético. Ganar, hoy tenemos que ganar. Hoy tenemos que ganar, decir, los muchachos levantan el ánimo. Ojalá que les vaya bien y vamos a ganar, ven con la fe. Tranquilo. Se vende Joca en Salta, ¿no? ¿Qué cuesta la bolsita? Depende, depende de quién es. ¿A la cara del postor es? Claro, claro. ¿10 pesos, 5? ¿Cuánto cuesta? Por 30, 40, 50. ¿Y se vende, no? ¿Le compran a los tucumanos? También compran, con compradores. ¿Mostrando las cosas que han conseguido en Brasil? Lo mejor, lo mejor. Borra, camiseta. Estamos siguiendo a Valdesca a todos lados, a todos lados, a todos lados, a todo el continente. ¡Vamos, Valdesca, 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 Valdesca! Siempre haciéndole el aguante al Valdesca. Porque en Valdesca no hay dos, hay uno solo. Los primos, bueno, chao. ¿Qué trajiste para vender? Corrito de los Valdesca, de Tucumán a Salta, como siempre. Venimos mal, pero esperamos que hoy repuntemos. La verdad que aquí en Salta nunca hemos ganado y esperemos que hoy día cambiemos esa mala racha que tenemos. Un poquito lamentando la partida del polaco. ¿Se va el polaco, dicen? Así dicen que sí, viste. Bueno, lamentablemente nos vamos a perder, pero espero que Dios lo acompañe y que gracias por todo al polaco. Y bueno, eso es porque anduvo muy bien, ¿no? Igual que San Pedro. Exactamente, somos muy agradecidos nosotros. ¿Eh? ¿No hay rencores? No, jamás, no, no, no. Que Dios lo acompañe. ¡El ECA gigante! ¡El ECA gigante!